Empezamos este vídeo recorriéndonos medio Madrid porque voy a recoger mis sprints. La semana que viene tengo la Japan Weekend de Granada, cuando estéis viendo esto ya habrá pasado. En septiembre la de Madrid, en octubre Bilbao y en noviembre Barcelona. Y quedan varios eventos por confirmar que no son de la Japan. Entonces, como queda ya súper poquito para la primera, pues vamos a recoger esas sprints y os cuento qué he estado haciendo últimamente, cuánto dibujo, vamos a hacer un poco de todo. Buenos días, Cidonia. Voy a dejarlo de las sprints para cuando hagamos uno de esos directos de Twitch en los que organizamos todo. Mi tarde, amigos, va a consistir en dibujar porque esta chica está completamente borracha. Llevo de la novela del proyecto Aarón más de 150 ilustraciones. Tengo que acabar esta movida, gente. ¡Suscríbete al canal! Mira, Poto, qué lindo cómo crece. Pues ya tengo todo listo para empezar a ordenar prints en Twitch. Estas las tengo aquí porque son las A6. Voy a empezar por estas, que es el diseño nuevo, el de Eddy. Que decidme qué os parece. Es la print más boceto que tengo, ¿sabéis? O sea, realmente no es como una ilustración acabada, sino que hice un bocetito y lo coloreé. Tengo todas en cuatro tamaños. Y este fondo que veis aquí no es el que uso normalmente en los directos, pero esta esquinita de mi habitación la uso cuando me pongo a organizar prints en directo. Por cierto, aquí tengo más y en ese cajón sacaré más. Y lo más importante de todo en Twitch es esto de aquí, este ordenador de aquí, que es de MSI y me está salvando los directos. Pero vamos a presentarnos después. Dentro atardecer. Dibujar y ser muy productivo y hacer millones de cosas hace que te duela la espalda. Bienvenidos a mi tector. Por culpa de Aro no estoy siendo nada constante con el gym como lo era antes. Y necesito andar, Dios mío, así que voy a explotar. Es importante, chiquitos, acuérdense. Yo dibujando y estoy estudiando. Un paréntesis en este vídeo para responder una pregunta que me hacéis siempre que me veis dibujar. ¿Por qué coloreo todo con colores que no corresponden al dibujo? ¿Por qué a esta chica le pongo el pelo azul y luego va a ser negro? Si yo empiezo a colorear con el negro más oscuro, primero no voy a ver el lineart y segundo, mis ojos se van a cansar muchísimo. Esa es la ventaja del digital, que como puedes cambiar todo en un plis. Me estoy preparando para empezar un directo en Twitch y una cosa que me está salvando muchísimo la novela es que empecé a hacer en Twitch directos de coworking. Es decir, un directo en el que yo estoy 4-5 horas trabajando con el método Pomodoro, enseñando en pantalla lo que voy haciendo. Y vosotros o bien haciendo cosas con el mismo contador y así como que somos productivos todos juntos o viéndome porque os aburrís y queréis cotillar el proyecto. Si estáis viendo este vídeo significa que es septiembre y que queda poquísimo para que yo acabe todas las ilustraciones. Entonces, como estamos en la recta final, voy a hacer ahora mismo un directo de estos de coworking y quiero dejar este momento para hablaros de la herramienta que más ha salvado la vida, el MSI Creator Z17. MSI está patrocinando muy amablemente este vídeo, así que un besazo para vosotros. Vale, este portátil es más potente que mi coche. Quizás si nunca habéis hecho directos pensaréis que sirve cualquier ordenador y habiendo tenido otro antes para hacer directos, os confirmo que eso no es posible. El ordenador necesita aguantar un montón de dispositivos conectados, buena memoria RAM, buen procesador, buena tarjeta gráfica, que tiene para conectar HDMI. Todos estos cuando hago directos están ocupados por micrófono, cascos, la webcam, etc. El tecladito tiene lucecitas de colores, es monísimo. Y lo que nos interesa es que para los trabajos creativos es perfecto porque la pantalla es un poquito más grande de lo normal, no es 16 novenos. Y es de las pantallas cuyos colores más se acercan a la realidad. Es decir, que si yo cojo desde mi otra pantalla y paso a este portátil lo que estamos viendo, pues veremos los colores reales. Y con esto, amigos dibujantes, os recuerdo que las pantallas reproducen RGB y todos los colores que estáis viendo en un papel en la vida real son CMYK. Si tú vas a imprimir un print, en una pantalla lo vas a ver en RGB, pero estaría bien que lo cambiases a CMYK para que se viese lo más real posible. Así que en la pantalla de este portátil se te facilita un poquito la tarea. En Photoshop o Procreate es súper fácil, buscadlo y en un segundo lo tenéis. La memoria RAM es de alta velocidad y eso quiere decir que puedo tener un montón de aplicaciones abiertas a la vez, estar jugando a un juego, estar haciendo directo y el ordenador no se va a recalentar ni se va a ralentizar como me solía pasar antes. Y la pantalla también es táctil, por lo que yo puedo coger y pasarla al otro monitor así. Evidentemente la ventaja de que es portátil y que si yo el día de mañana quiero, yo que sé, editar un vídeo en el salón, pues me lo puedo llevar. Tiene desbloqueo a través de huella dactilar, el touchpad es súper amplio y en general el diseño es bastante minimalista. Es un lujo estar trabajando con él. Y os dejo toda la información del portátil en la descripción. Y también de la silla, por supuesto. Las nuevas incorporaciones a mi seta. Pero bueno, ahora es momento de empezar el coworking. Esto es una llamada de socorro. Por cierto, este es el fondo que siempre veréis cuando yo haga directo de tweets. Normalmente lo tengo moradito, pero hoy que vamos a trabajar a tope lo he puesto a modo diablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Socorro, o sea, estoy viendo ayuda real Hola, este es el look de alguien que lleva Este es el look de alguien que lleva todo el fin de hoy de festival Que no se quiere desprender de las gafas Me las voy a quedar en el vídeo, que me ha gustado mi look Este verano, no os voy a mentir, no ha sido fácil He tenido varias crisis existenciales Por agobio más que nada Tantas ilustraciones son una barbaridad Ahora mismo estoy muy contenta Es septiembre y este fin de por así decirlo Pues ha sido eso, mis últimos días oficiales de verano Por cierto, os estoy viendo así O sea, es que no se ve nada realmente Tengo muchísimas ganas de este mes acabar todo Las ilustraciones de Aaron Y joder, estoy tan orgullosa chicos En mi vida, en mi vida gente Me he currado algo tanto como esto ¿Qué queréis ver lo que he dibujado? Ya está, por eso habéis entrado en ese vídeo Pues aquí en el suelito vamos a hablar En el coworking que hicimos el otro día en directo Conseguí acabar tres ilustraciones de la novela que tenía medias Cosas que no contengan mucho spoiler evidentemente Este momento del vídeo es en general un ¿Qué he estado haciendo últimamente de dibujo? Y contaros como cosas que estoy haciendo En resumen Tengo el mejor hilo de Twitter Que es contando todos los croissants Que estoy dibujando para la novela Lo mejor que he hecho en mi vida Pues bueno, esto lo acabé en Twitch Por cierto, en esta pantalla estoy viendo los colores reales De lo que he dibujado, ¿sabes? Ahora es cuando digo Ah, vale, que es de este color Vale, genial Mi hijo Aaron Youtube Youtube, mi hijo Aaron En el Insta de dibujo Sabéis muchas cosas de Aaron De la cafetería De todas estas cosas Y si solo me seguís por Youtube Estaréis pensando No tengo ni idea de qué estás hablando Acabé también esta Que me gusta bastante Todas las ilustraciones de la novela Cuando acabe todas Cambiaré el color de todas Evidentemente Y esto es lo que acabé el otro día en Twitch O sea, me cundió que flipas Y respecto a la novela Cosas que he hecho últimamente Y que os puedo enseñar Este último mes acabé la portada Me apasiona O sea, no os la puedo enseñar todavía Lo siento muchísimo Voy a intentar contar ¿Cuántas he hecho este último mes? Más o menos 21 páginas Que he hecho en el mes de agosto Contando con que Tanto esta ilustración del ordenador Es una página Como otra compuesta por varias viñetas Como otras que sean una ilustración completa Es un poco complejo de contar Porque no todas tienen las mismas horas encima O sea, que he estado así desde el mes de enero Las que subí últimamente a Instagram Fueron esta de Zoe Estas otras dos Las hice en otro coworking en Twitch Ah, y estas de la zapatilla Y las de los cuadros También las hice en los coworking de Twitch Y sé que queréis ver personajes Pero bueno Eso es lo que os puedo enseñar Luego, este último mes Acabé cinco ilustraciones Lo veréis posiblemente el próximo mes En YouTube Y que va a ser muy guay Entonces, bueno Tampoco tenéis que esperar mucho para verlo Pero esas cinco También las acabé este último mes He hecho alguna ilustración Para alguna acción en las redes Por la salida del disco de Muse Que os dejo el vídeo que hice por aquí No me dio mucho tiempo Pero bueno No sé Quería como quitarme el gusanillo De dibujar algo Lo que sea del disco Pero algo Tengo esta página de Sketchbook a medias Me gusta mucho como hacer páginas de Sketchbook Algún día Las recopilaré todas Y haré una pedazo de composición Para hacer algún tipo de fanzine O un libro Lo que sea Algún día Porque como también me gusta mucho hacer scrapbook Pues es como que junto dos cosas que me gustan mucho Por otro lado Tengo el proyecto de mi tarot Que ya sabéis que en algún momento Sacaré un tarot Con mis personajes de Knights of Quintessence Que es esta historia Que yo tengo Que después de Aaron Me pondré a tope con eso Entonces, bueno Estaba haciendo mi tarot Y uno de mis propósitos de este año Era acabar a los arcanos mayores Que son 21 o 22 Era más o menos Pero me prometí que hasta que no acabase Las ilustraciones de Aaron No me pondría a tope con esto Entonces Está bastante frenadito Y la última que hice Fue esta de Anemoi Y tengo la de la reina a medias Que va a ser la carta del sol Últimamente lo que sí que no he dibujado Son cosas personales Tipo chapurrear en un papel Porque a mí me apetece Muchas cosas que tengo en la cabeza Que quiero sacar Me apetece muchísimo Pero ya sabéis chicos El proyecto en este momento va por delante Así que bueno Eso es lo que he estado haciendo Este último mes Respecto a dibujos chicos Quiero acabar este vídeo Con una reflexión Y es que muchos Habéis entrado en este vídeo Por ver cuánto He producido Qué es lo que he hecho En este último mes Y compararlo con Qué hacéis vosotros No de verde Joder pues esta persona Ha hecho 50 ilustraciones En este mes Y yo he hecho 30 Pues soy una mierda Pues no Eso es lo que os quiero decir Que el consejo que más me ha servido Para este tipo de cosas No todos estamos En el mismo punto de la vida Con 20 años deberías Tener este nivel de dibujo Y con 30 deberías estar haciendo esto No No todo el mundo está en su mismo punto Nunca Jamás Os comparéis Que seáis inteligentes Todo lo que no tenga que ver con vosotros Respecto al dibujo Lo uséis como una ventaja Todos tenemos días de bajón Por supuesto Yo me meto en Instagram Digo Jolín Es que veo un estilo Que me encanta Y digo Es que tengo que cambiar ahora todo mi estilo Es que me encantaría hacer algo así Todos tenemos momentos de recaer Pero Ser inteligentes No es una competición En este vídeo Os quería contar mi vida Un poquito Cuando me echéis de menos Ya sabéis que tenéis todas mis redes por aquí Entonces si os queréis enterar De todos estos proyectos Que estoy haciendo Pues eso Sobre todo Insta Twix Nos vemos en los eventos Le doy las gracias de nuevo A MSI Por haber patrocinado este vídeo Y por confiar en mí Comentadme Todos vuestros pensamientos Que habéis hecho vosotros el último mes ¿Estáis contentos? ¿No estáis contentos? ¿Qué proyectos tenéis? Nos vemos muy pronto Muy 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 pronto chicos Mucho ánimo Y a estirar las manitas Después de dibujar ¿Vale? Un besito muy grande chicos Adiós Tidonia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!